yo 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 que es la que hay corillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y ya estamos de vuelta aquí en el canal un charau al combo de los amanecidos un charau al combo de los que amadruga como me dijeron por ahí tailón en venta el combo nuevo de los que amadrugamos temprano a trabajar también y nos activamos con mundo tailón son un charau al combo de los que amadrugan el combo de los amanecidos y el original combo de aquí el combo la campanita tenemos lo nuevo de anuel el remix que todo el mundo estaba esperando vamos para la calle aparentemente esto se pirateó porque el combo la campanita empezó a tirarme tailón lo nuevo la vuelta en la calle por cierto si no has visto la vídeo reacción de quiere beber está disponible ahí en el canal también está disponible la reacción de y qué pasó tiraera para lo que anuel y bryan mayer de parte de el dominio y jambi el fabo y john y elzo activa te contó esa vuelta si no lo has visto vamos a aprender la moña y vamos a ver qué es lo que con la parte de anuel vamos para la calle como les dije aparentemente esto se pirateó porque la cualidad que escucho no están las dos vocales al mismo nivel que escuchan cuando entra las voces de anuel como que se escuchan muy altas o aparentemente es una versión piratía como ya nosotros hicimos la reacción de lo que fue la versión de backbone y si no la has visto búscala en el canal y tú quieres saber todo el breakdown hice el breakdown del tema original de héctor el father activate con esa reacción te voy a dejar el link en la descripción por si no la has visto yo no me voy a sentar aquí como algún de estos mamoncito por ahí a hacerle una reacción completa otra vez al cabrón tema eso vamos a brincar directamente a la parte de anuel la verdad pero le tengo que ser sincero ustedes saben que yo no se lo brillo a nadie ahí automáticamente escuché eso me recordó al verso del soldado y profeta creo que es que empieza así que tiene un canto que así me tocante yo está automáticamente cuando escuché ese cantito ahí me llevó para atrás el verso del soldado y profeta me compré una 23 fuleta con la chipota los acá están gritando en torres y en playota los ricos y los tambores calzando en la jipota y te vamos a disparar con los cristales arribotas te hablo claro se parece mucho a ese otro verso hasta en cierto palabreo también de vamos a ver con los cristales arriba de los chipotes y todas esas tiendas nada más lo cambió un poquito aquí pero vea acá anuel no era el mismo que le estaba comentando di que amén a jay barbin y toda la vuelta y aquí vuelvo otra vez con lo de pablo emilio de los 80 y no te digo yo le dije que iba a durar un fin de semana a la vuelta los 80 a la clopeta yo le puse una test y yo si rojo 27 sangre guerra para que ahora y yo y la clopeta con los cepillos vendiendo los kilogramos como amado carrillo como ya yo he dicho en la reacción de lo que fue el disco real hasta la muerte y quiere beber los temas de anuel comercial me tripean ahora lo que ha sido los hip hop que escuchado de anuel los trap me preocupa un poquito porque están sonando un poco monótono a lo que estaba tirando antes de caer preso y creo que antes yo preguntaba que no sabía si era bueno o malo pero ya no estoy creyendo que es muy bueno que digamos yo tengo un rifle como al estrujillo y te voy a disparar desde tu cara hasta el tobillo y la madera en los cabos ustedes matan gente pero chotejan como el cabo yo tengo mis soldados y nos vamos a meter para tu casería en la guagua los mantecados cuando él dijo a eso ahí de que nos vamos a meter para tu casería en la guagua los mantecados me recuerda el vídeo de baboni con un arcángel de tú no vives así que ellos llegan así en la guagua mantecado no sé si por eso mismo fue que le hizo referencia le quedo duro nosotros somos demonios hay que te toque le vamos a prender los r en la cara y los 47 papi ya tú sabes que le toca el conejo dice que le van a prender los 47 en la cara oíste los bichotitos nosotros no nos meten feca oíste a los bichotitos nosotros no nos meten feca nosotros somos millonarios moja es la puta madre te hablo claro esto es la ronca era más dura de todo el tema lo que yo quería escuchar a ver si va a haber alguna tiraera que tú sabes que si está hablando del bichotito ahora mismo con todo lo que está sucediendo sabemos que se está refiriendo al dominio yo esperaba escuchar un verso completo hay alguna jáfaga directa opinión del verso de anuel en vamos para la calle remix con baboni sabemos que creo que esto es una versión piratía porque lo no se escucha muy bien mezcla que digamos si esto es oficial se guayaron pero sabemos que esto es una versión piratía aún así juzgando la parte de anuel 10 siendo lo más cabrón uno siendo una mierda me pareció que anuel le metió un 7 en este tema le hablo claro fue muy similar a lo que fue él no tan sólo el palabreo el flow del verso de anuel en soldado y profeta y estamos hablando que soldado y profeta fueron uno de los primeros temas que quien dice que salieron antes de toda la vuelta del trapo cuando primero arrancó la vuelta el trazo me preocupa que a estas alturas no esté sonando en ese flow y que esto sea lo nuevo digo yo verdad es a mi opinión personal pero como siempre les digo aquí mi opinión no importa un carajoso reporta tú en los comentarios y déjame saber qué te pareció vamos para la calle la parte de anuel te gustó no te gustó tú estás de acuerdo con todo lo que yo dije aquí la puntuación que le di le hubiera dado más le hubiera dado menos reporta está ahí en los comentarios como siempre sígueme instagram que donde más activo estamos será hasta el próximo vídeo ya already know